Y mamá, ¿cómo te sentís? Bien, bien. ¿Te sentís bien, no? Sí, sí. A ver si esto enfoca, porque no está enfocando, no está enfocando. Enfoca ahí. Ahí está. Yo te estoy filmando ahí, ¿eh? Sí, sí. Así que vos estás bien, ¿no? Sí, estás bien. ¿Te sentís bien? Sí, sí. Todo está bien, ¿no? Todo está bien. Ok. Sí, no, porque vos te estás mejorando. Sí, sí. Voy a dormir, Alfredo. Sí, sí. Ahora te voy a acostar a dormir, ¿listo? Sí, sí. Pero bueno, ahí te estoy filmando ahí con... Por favor, llévame a casa. Sí, te llevo a casa, ¿listo? Ya, listo. Así que bueno, ahí estoy filmando, ¿eh? Pero bien, bien, por lo menos... Por favor, a casa. Sí. Ahora vamos a casa, ¿listo? Sí, sí.